¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión comenzamos. Las autoridades han logrado identificar 17 de las 20 víctimas del accidente del autobús de expresos Lara registrado este lunes. Entre los fallecidos están dos funcionarios del Ministerio Público, dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, dos funcionarios de la División de Inteligencia Militar, un efectivo del SEBIN y un Polinacional. Afectados del concesionario, la venezolana le entregarán al Ministerio de Comercio Dante Rivas o al ministro un documento con sus planteamientos. María Corina Machado denunció que en la Fiscalía le fue negado leer el expediente de su caso y que estuviera acompañada de su abogado. Este jueves, la exministra de Salud Eugenia Sader deberá comparecer ante el Ministerio Público para ser imputada por presuntas irregularidades en su gestión. La aerolínea Land Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos Santiago de Chile-Miami con escala en Caracas. El ministro Rafael Ramírez indicó que Venezuela quiere aumentar los suministros de petróleo hacia Estados Unidos para recuperar participación de mercado. 29 muertes violentas se registraron durante este fin de semana en los estados Sucre, Zulia, Anzuategui y Nueva Esparta. En Estados Unidos al menos una persona murió y 19 resultaron heridas por el paso de dos tornados en el estado de Nebraska. En Italia el volcán Etna entró nuevamente en erupción presentando continuas explosiones y emisiones de ceniza y lava. En la séptima jornada de Brasil 2014 seis equipos se enfrentarán Bélgica debuta ante Argelia a las 11 de la mañana. Luego a la 1 y 30 de la tarde Brasil se verá la cara con México y Rusia ante Corea del Sur finalizará la jornada a las 4 y 30 de la tarde. Todos los partidos los podrán disfrutar por benefición porque el fútbol es suyo. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo los dejamos para que disfruten más del fútbol Brasil 2014. Aquí por la atención.